Bienvenidos, soy Israel Quintanilla, doctor ingeniero en GDS y cartografía y profesor del departamento de ingeniería cartográfica de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta unidad, el objetivo de ella, vamos a hablar sobre NMA, que es un protocolo estándar de transmisión de datos o salida de datos del GPS hacia cualquier otro dispositivo. Bien sea una ecosonda, bien sea un sistema inercial o cualquier dispositivo electrónico que requiera de una posición GPS. Cualquier GPS tiene salida NMA y es bastante utilizado aunque no muy conocido. El objetivo, vuelvo a repetir, es estudiar un poquito cuáles son las sentencias NMA y ver sus aplicaciones. Bien, NMA procede de, es el acrónimo de National Marine Electronic Association y es un estándar que define una interfaz eléctrica y un protocolo de datos para comunicaciones entre la instrumentación marina. Comenzó entre la instrumentación marina y recordemos todos que al principio el GPS, fundamentalmente era GPS navegador también para interoperar con toda la instrumentación marina. Bien, es un código ASCII y como tal es fácilmente leíble y entendible y legible como vamos a poder ver ahora mismo. Existen tres estándares, el NMA 0180, el NMA 0182 y el NMA 0183. Evidentemente el que nos interesa a nosotros y con el que vamos a profundizar es el NMA 0183 que es el que transmite las sentencias GPS. Bien, cada sentencia empieza por un dólar, dos caracteres de identificación del emisor, si es GPS es GP, si es Loran es LC, nos interesa vuelvo a repetir el GPS, con lo cual siempre empezarán por dólar GP y luego tres caracteres con la identificación de la sentencia. Existen diferentes sentencias con diferente información. En función de las necesidades que tengamos de transmitir los datos del GPS, utilizaremos una sentencia u otra. Todos los datos están separados por comas y al final hay un check suboptativo y de control de que la sentencia es correcta, que en este caso es el asterisco 42. Vemos un ejemplo de una sentencia NMA. Como hemos dicho, empieza por dólar, GP, que significa que es de GPS, y la sentencia GGA. En esta sentencia es la más utilizada en GPS, puesto que nos da la información de la latitud y la longitud, así como otros parámetros que veremos posteriormente. Con respecto a los emisores, aunque ya he dicho varias veces que el que nos interesa es el GP, también conviene conocer cuáles más sentencias se pueden transmitir a través de este protocolo estándar NMA, como puede ser el Loran-C, el OM, el RA de radar o el SD, un transductor de profundidad. Aparte de estos emisores, que son propios y son estándares, vuelvo a repetir, existe una sentencia propietario que las casas comerciales generan por sí mismas y emiten información o transmiten información que consideran necesaria y que las sentencias NMA por sí mismas no puede proporcionar. Por ejemplo, todas estas sentencias propietario empiezan por dólar, evidentemente como todas, y luego en vez de tener dos caracteres del emisor, solo tienen uno, que es la P de propietario. Y luego los tres caracteres identificadores de la casa. Un ejemplo claro es los navegadores Garmin, por ejemplo, las sentencias propietario, como veremos luego, es dólar P, evidentemente, y luego GRM, que significa que es una sentencia exclusiva de la casa de Garmin. Vamos a ver ahora una serie de sentencias, vistos los emisores, vamos a ver las sentencias, cuáles son los tipos que existen, existen infinidad de sentencias NMA, destacaremos las que más nos interesa desde el punto de vista de aplicaciones del GPS y su interacción o integración con otros dispositivos electrónicos y, como vemos aquí, la que he dicho que es más importante y la que proporciona mayor información es la GGA. Arriba vemos la sentencia, aquí podemos ver la sentencia y aquí la explicación de cada uno de los campos que, como hemos dicho, están separados por coma. Bien, la sentencia, evidentemente, la primera es dólar, significa sentencia NMA, el emisor es un GPS y la sentencia es la GGA. El segundo campo que viene identificado es la hora, ¿vale? La hora UTC, que nos dice que son las 12, 35 y 19 segundos. Luego nos viene la latitud y luego la longitud, es decir, latitud 48 grados, 7 minutos, norte, y longitud 11 grados, 31 minutos, este. Posteriormente, una vez que nos ha dado la latitud y de la longitud, nos dice la calidad de las coordenadas, es decir, si estamos trabajando con GPS, con diferencial GPS, o si por el contrario no tenemos la calidad suficiente para poder obtener la posición. Luego nos dice el número de, aquí vemos el 0,8, nos dice el número de satélites que estamos observando, el número de satélites fijados, nos da la calidad geométrica en cuanto a planimetría, se refiere el HDOP, luego veremos que existe una sentencia específica que nos da además el VDOP, el GDOP, en fin, todos los parámetros sobre la geometría de los satélites. Nos da también la altitud sobre el nivel del mar, la ondulación del geoide pero sobre el WGS84, evidentemente, puesto que estamos trabajando con GPS, y por último nos dará, si estamos trabajando en GPS, el tiempo desde que ha realizado, en diferencial GPS, perdón, el tiempo desde que ha realizado la última actualización, así como la identificación de esa estación que transmite las correcciones diferenciales. La gran importancia, la gran ventaja de estas sentencias NMA, es que es muy fácil utilizar para realizar programaciones específicas con datos que a lo mejor desde la salida tradicional del GPS no podríamos hacer. Quiero decir, nosotros podemos programar con cualquier tipo de aplicación informática que vaya cogiendo los campos correspondientes, la latitud y la longitud, nos los ponga, nos los dibuje sobre un punto, nos los dibuje sobre una cartografía digital, perdón, que nos diga si, por ejemplo, el parámetro hdop supera un valor de 7, que nos diga que no es aceptable la posición, si el número satélite no es adecuado también que nos lo diga, es decir, podemos personalizar de alguna forma la salida de datos y adaptarla a nuestras aplicaciones que vayamos a generar. Bien, vista ya esta sentencia, que os voy a repetir, es la más importante, quedémonos con ella, la GGA, vamos a ver alguna otra más. La GSA me dice, pues como ya he dicho anteriormente, el pidop, el hdop, el vdop, así como la identificación de los satélites. Bueno, lo primero que me dice es si estamos trabajando en dos dimensiones o en tres dimensiones, bien, si es una autoselección o si es manual, si estamos trabajando en dos dimensiones o en tres dimensiones, y luego me dice el PRN de los satélites, es decir, el identificador propio de cada uno de los satélites, y posteriormente me da los parámetros de la geometría, la calidad geométrica de los mismos, el pidop, el hdop y el vdop. Otra que también nos puede valer y ser utilizable es la gsv, que nos habla sobre el número de satélites y las características de los mismos. Bien, como consecuencia de que existe más de un satélite, puede ser que se hayan generado más de una sentencia, si hay más de una sentencia, el primer parámetro que te da es el número de sentencias que vas a recibir, en este caso nos dice que hay dos sentencias y que esta es la primera de las dos. Nos dice el número de satélites que tenemos, ocho, y ahora nos va describiendo cada uno de ellos. El satélite número uno, es decir, la identificación del satélite número uno, cuál es su elevación, cuál es su azimut y cuál es la potencia de la señal. Vuelvo a repetir que también podemos personalizar y decir que si hay un satélite que no tiene la potencia adecuada, es decir, que tiene una potencia por debajo de cuarenta y cinco, pues podemos decir que no se integre dentro de la observación. Una vez vistas esas tres sentencias que os voy a repetir son las más importantes, la gga, la gs, la gsa y la g, y la que nos da los parámetros de la geometría, vamos a ver una serie de sentencias propietario que pueden ser importantes para nuestras aplicaciones. Por ejemplo, como hemos explicado anteriormente, vemos que, bueno, evidentemente empiezan por dólar, dólar p, porque es propietario, y luego viene la identificación de cuál es la casa comercial que emite esa sentencia. En el caso de Garmin, vemos que es GRM, y luego nos da una letra identificativa de cuál es la sentencia que vamos a recibir, por ejemplo, la m, la z o la e. Bueno, en la primera que vemos, bueno, aquí evidentemente, aunque aquí no está puesto, pero aquí en la sentencia sí que está puesto, empieza por dólar, lógicamente, y es la GR dólar p, sentencia propietario, GRM de Garmin, y la e significa que nos va a dar una estimación del error. Es decir, tiene seis campos, como pone ahí, y nos dice el error de la posición horizontal, el HP, el de la vertical, el VP, y el error conjunto. Ya sabéis que estos errores del GPS son determinados por cada una de las casas comerciales en función de una serie de algoritmos matemáticos que ellos mismos generan, los ingenieros de las casas comerciales generan, y nos dan una estimación, como bien pone aquí, una estimación del error que tiene el GPS en ese momento. Obtenemos el horizontal, el vertical, y el conjunto. Puesto que Garmin, en muchos de sus navegadores, a veces no tiene, no proporciona la altitud, sí que te permite que puedas obtener ese parámetro a través de una sentencia en MA, que es la que acaba en Z, ¿vale? Sencillamente nos da la latitud y las unidades en las que viene referida. También nos pueden proporcionar el datum, el mapa con el que está trabajando ese navegador, evidentemente, pues, con la sentencia M, como vemos aquí, y con el WGS 84. Bien, ¿cómo funciona el NMA? Sencillamente, el GPS lo que haces a través de una salida, pues, ya sea una RS232 o cualquier otro puerto, te emite, te transmite las sentencias que tú le especifiques que quieres recibir sentencias NMA, y te las va transmitiendo en tiempo real. Por ejemplo, y existen cada, la agrupación de esas sentencias, se nomina bloques de sentencias. Por ejemplo, vemos aquí una, aquí le habríamos dicho que queremos que nos transmita la sentencia propietario de Garmin, donde nos dé el error, la GLL, que nos dé la altitud también, que nos dé el datum del mapa, este es el worrying of el rumbo, que no nos interesaría mucho, estos son waypoints, en fin, una serie de sentencias que a nosotros nos puede interesar decirle para recibir para nuestra aplicación en concreto. Y luego vienen las que, vuelvo a repetir, nos interesan más, la GGA, donde viene la latitud, latitud, longitud, la GSA, donde viene el número de satélites, y la GSV, donde me especifica las calidades o características de cada uno de los satélites. Y entonces te transmitiría todas estas sentencias, y cuando acabara aquí, empezaría otra vez a transmitirte estas. Bien, esto tiene un problema, cuantas más sentencias que le digas, puesto que lo hace en tiempo real, más tiempo pierdes, es decir, hay que ser muy selectivo a la hora de especificar qué sentencias nosotros queremos. Bien, con esto concluimos. Hemos visto en esta unidad, en esta presentación, qué es el NMA, que es un estándar, vuelvo a repetir, un protocolo estándar de transmisión de datos para integrar la posición del GPS con cualquier otro dispositivo, electrónico, ecosondas, sistemas inerciales, o cualquier otro dispositivo que nosotros creamos. Hemos visto cuál es la estructura de una sentencia NMA, es código ASCII, todas empiezan por dólar. Hemos visto que los emisores tienen dos letras, que la que nos interesa es la GP, la de GPS, existen otras, la LC o la RD. Hemos visto que existe una sentencia personal o específica de las casas comerciales, que es la propietaria, dólar P, y hemos visto la explicación de las tres sentencias fundamentales, que son la GGA, nos quedamos con la GGA, yo creo que es la más importante de todas, donde viene la latitud y la longitud, y hemos visto los errores de geometría de los satélites a través de la sentencia correspondiente, igualmente hemos visto la GSV que nos define los satélites. Bien, con esto concluyo y doy por finalizar la presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.